Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y voy a compartir con ustedes nuevamente una actividad interactiva que realicé un tiempo atrás para un primero básico ya que los niños tienen que en esta etapa reconocer las vocales y las letras y esta actividad es referente a las vocales vamos a ver entonces en qué consiste acá los niños tienen que ordenar las vocales y tenemos esta abejita este botón comenzar y acá las vocales que están ordenadas la a e i o u pero si hacemos clic en este botón comenzar las vocales se van a desordenar entonces vamos a comenzar a ordenarlas primero es la i si nuestra respuesta no es correcta vamos a perder pero tenemos la opción de volver a jugar es la o la primera boca no nuevamente vamos a volver a jugar a ver tenemos entonces las vocales la primera es la a la segunda vocal es la e después viene la i ya se viene la u no no viene la u y nuevamente acá vamos a volver a jugar a jugar viene la u y por último tenemos la letra u entonces acá excelente lo hemos logrado y tenemos este botoncito para reiniciar el juego y nuevamente tenemos las vocales desordenadas y tenemos que volver a ordenarlas primero es la e no es la e es la letra a ahora si tú deseas descargar esta actividad lo puedes hacer ya que la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo y recuerda está prohibida la venta de este recurso educativo y nos vemos pronto ya que esto era lo que quería compartir con ustedes un muy fuerte abrazo marisol